hola chicos bienvenidos un día más a mi canal si tú no sabes quién soy yo pues me presento yo soy diana cortez y te doy la más grande bienvenida hoy vamos a aprender cómo poder visualizar desde nuestro canal la cantidad de horas que llevamos para comenzar a monetizar no se lo pierdan y comenzamos lo primero que vamos a hacer es abrir una nueva pestaña y meternos a la página principal de nuestro canal una vez que estamos en nuestra página principal vamos a poder observar que del lado izquierdo si le damos hacia arriba y hacia abajo no tenemos visualmente la sección de monetización así que vamos a darle clic en donde dice crear vídeo o publicación seleccionamos en grabar vídeo vamos a cerrar una vez que nos encontramos aquí podemos ver que del lado izquierdo seguimos sin tener visualmente la parte de monetización ahora vamos a darle hacia arriba y hacia abajo con nuestro mouse y nos percatamos de que no encontramos la parte de monetización en esta sección así que en donde nos vamos a ir en donde está la foto de tu canal podemos observar que hay una pequeña línea de color gris vamos a darle hacia abajo y aquí podemos observar que está en la sección de monetización damos un clic y esto nos lleva a la página principal de monetización del canal en la parte inferior observamos en un recuadro que hay dos acelerómetros en el que podemos observar la cantidad de suscriptores que tenemos el nivel que llevamos y del otro lado la cantidad de horas de visualización pública que tenemos esto a qué se refiere con pública que tus vídeos no se encuentren privados para que youtube te contabilice las horas de tus vídeos tus vídeos deben de encontrarse siempre en público verifica que en tus vídeos aparezca esta pequeña sección que te voy a poner aquí porque una vez que tú lo pones en privado esas horas ya no van a ser contabilizadas para youtube así que ten cuidado con los vídeos que tienes y verifica solamente esta información pero bueno si este vídeo les gustó mucho regalarme un hermoso y precioso like como el que aparece aquí claro no olvides suscribirte a mi canal y darle clic a la campanita para recibir notificaciones cada vez que yo suba un nuevo vídeo nos vemos en la próxima chao chao